Luego de desempeñarse como secretario ejecutivo, el doctor Iván Sánchez Fontalbo fue elegido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales OLEIL para el periodo 2022-2024. He sido elegido como presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales. Esto ha supuesto un recorrido de participación representando a nuestra alma mater en diversos escenarios académicos de América Latina. El presidente pretende acercar la academia a las voces y prácticas de las comunidades de los distintos territorios de América Latina, incidiendo en las instituciones de educación superior, básica y media, desde una perspectiva intercultural. La responsabilidad no solamente de mi persona como Iván y profesor de la universidad, sino que de la Universidad de Magdalena. Sé que es una gran responsabilidad, pero creo que la universidad en este aspecto va a liderar a través de mi persona, porque voy a representar al colectivo de la universidad, quienes estamos trabajando en el ámbito de la interculturalidad, y vamos a llevar su voz, pero también vamos a ser, digamos, enriquecidos con los discursos y prácticas de manera cooperativa de las otras comunidades académicas. Su designación se dio durante la asamblea virtual desarrollada en el marco del Tercer Coloquio Internacional en Educación, Interculturalidad y Territorio, que tuvo como sede a la alma materna. Seguir enriqueciendo los estudios interculturales en América Latina, acercar la academia a las voces y prácticas de las comunidades, de los diferentes pueblos y territorios de América Latina, incidir en las universidades desde una perspectiva más intercultural, incidir en las instituciones de básica media a nivel latinoamericano, fortalecer los nodos que se han creado, digamos, regionales y de provincias, departamentales o de estados en algunos países. La votación se dio por unanimidad gracias a la confianza que depositaron 12 miembros de la Junta Directiva de la Red Internacional a la trayectoria del doctor Iván Sánchez Contalbo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.